Últimos minutos de la semifinal de los Juegos Olímpicos. España empata a cinco goles con Estados Unidos. ¿Quién conseguirá el gol de la victoria? Vaya, que no fue tu sangre. Palo Humano. Suecia-España. Mañana a las cuatro, en la uno. Contigo ganamos seguro. ¿Qué está pasando aquí? Trabaja de minusválido y se enrolla con su jefa. ¿Tú qué tienes? Parálisis cerebral. Una piel. No voy a seguir. ¡Hazlo tú! Mi hermano discapacitado. Tú, acúrate del cuponero. Mano encogida, pie para adentro y bamboleo. ¡Oh, coño! ¿Lo ha visto usted? Se me ha cruzado como una bala. Señor, eso es de la parálisis cerebral. ¡Ah, qué totito! Rampita en el salón y el tabique. A tomar por culo. ¡Moder, que no soy discapacitado, Javi! ¡Pero qué cosas tienes, hombre! ¿Te has liado con tu jefa? Así, así, encogidito. Nunca conocí a nadie igual. Cuerpo Escombro. Somos cine. Cultura europea. Te estoy ocultando algo. Soy transgénero. No somos Telma y Luisa, ¿eh? Es que no entiendo cómo el papa ahora es una mujer. María. ¿Estás bien? ¿No me ves? Extraordinaria. ¿Tú me ayudarías a hacer algo muy gordo? ¿Cómo de gordo? Mucho money, money, money. ¡Y ¡boom! Somos cine. Cultura europea. ¿Qué retorno de la inversión tiene la poesía? ¿Y esa mirada? ¿Cuál es el valor del deseo? ¿Y el de ser amable? Ahora que todo busca la rentabilidad, qué valioso es mirar más allá. Televisión Española. Televisión Española. Hado. Y los patrocinadores oficiales con el Deporte Olímpico Español. Esta semana en el Grand Prix del verano, los gallegos de Vurela contra los madrileños de Morata de Tajuña. Se ríe mucho pero no sopla. ¡De acción! ¡Mira el chaval! Aquí está el Grand Prix del verano. Mañana en la 1. Hay héroes, hay villanos. Y está Black Adam. Los seres no matan a la gente. Pues yo sí. ¡Es maravilloso veros aquí! Está bien esto, ¿eh? Hay ya un pedazo de ronda. ¡Más a la patata! Rafa Nadal que está llegando al final de su carrera pero nos sigue sorprendiendo y emocionando. Grandísimo nivel del tenista español y al quien esté escribiendo el guión de este final hay que darle un 10. Porque no sabemos todavía cuándo pero vamos a vivir el capítulo número 60 de un Nadal Djokovic. Y habrá 66 Grand Slams en la pista. No sabemos si será mañana o pasado. Ahora tenemos que esperar a que salga el orden de juego de esta segunda ronda. Djokovic ya hizo los deberes. Dijo, yo ya lo he hecho, te espero Rafa. Rafa ha podido jugar. Va a estar en ese partido que para uno de los dos será el final.